Bueno, continuamos en escritorio local y os lo adelantaba ya hace un ratito, como cada comienzo de mes tenemos que echar un vistazo a los datos que nos deja el mes anterior en cuanto al paro, en cuanto al desempleo y los de octubre no son nada halagüeños sino todo lo contrario por el incremento considerable que se ha registrado en las oficinas de empleo de la provincia. Para hablarnos de esa evolución del paro nos acompaña nuevamente Ángel Citores, secretario provincial de Comisiones Obreras. Muy buenas noches Ángel. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más y con malas noticias Ángel porque yo la última vez que nos veíamos te decía bueno espero que la próxima vez tengamos que dejar atrás ya la temporalidad, la estacionalidad, podamos hablar de crecimiento de empleo pero todo lo contrario casi mil parados más en Burgos. Casi mil parados más, además de los cuales 612 en un solo sector, en el sector de servicios, lo cual significa que seguimos hablando de desempleo, seguimos hablando de precariedad y seguimos hablando de un mercado laboral complicado en este momento, muy complicado. Se podía esperar un crecimiento del paro tan elevado en la provincia de Burgos después de lo que habíamos vivido ya los últimos meses en los que ha achacado sobre todo a esa estacionalidad, a la temporalidad, bueno pues había vivido, ¿se podía pensar que el mes de octubre iba a ser así? Se podía pensar un crecimiento importante en el sector de servicios al final nos marca un crecimiento de desempleo en ese mismo sector. Es un sector con mucha precariedad, con mucha rotación en los contratos, con contratos temporales en su inmensa mayoría y por lo tanto lo que nos indica es que ese sector no genera empleo estable, no lo ha generado nunca. Lo decías, el hecho de que la gran mayoría de desempleo se haya destruido en el sector servicios de alguna forma también vincula lo que había sucedido en meses anteriores y yo no sé si debe preocupar todavía más el hecho de que se comporte así este sector en el que también hemos hablado en otras ocasiones Ángel, que quizás sea el que esté registrando también una peor contratación o unas peores condiciones en esa contratación. Claro, al final todo tiene que ver, malas condiciones de pues de contrato, significan mucha volatilidad en el pues en el empleo. Hay que buscar en este sector fórmulas para estabilizar a los trabajadores en sus puestos de trabajo, para que no haya tanta rotación en los contratos, porque estamos hablando de un volumen de contratos muy importantes en ese sector. Entonces yo creo que hay que darle una vuelta y hay que ver cómo es posible que solamente en ese sector se han hecho 8.916 contratos en este mes. Yo creo que es para que nos lo preguntemos, ¿cómo es posible? Por lo menos reflexionar, ¿no? Claro, hay otra cosa, por ejemplo, hay un sector como es agricultura que este mes ha crecido, este mes ha habido 3.938 contratos, pero sabemos que tienen que ver con la temporalidad de la vendita. Se asocia directamente a las características de la provincia. Ha coincidido, se ha hecho el 400% más de contratos que el mes pasado, casi el 500% más de contratos. Pero tiene su lógica, una buena cosecha, todo concentrado en un solo mes, por lo tanto ha habido más contratación. Pero en servicios es que siempre pasa igual, en el mes anterior teníamos 8.198 contratos. Y al final la variación entre un mes y otro está en 1.43, o sea, y la variación anual también está en el 1 y pico por ciento. Hay mucha rotación en los contratos. Se están escuchando muchas interpretaciones de estas cifras, Ángel, desde que las ha publicado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Algunos lo achacan desde el Partido Popular al cambio de gobierno, desde el Partido Socialista insisten en que hay que seguir trabajando y derogar, por ejemplo, la reforma laboral. Es clave. Ya me dices que es clave, yo te voy a preguntar si es al final un factor decisivo hasta el punto de que mientras no se derogue seguiremos padeciendo este tipo de comportamiento en el paro. Va a tener que ver, va a tener que ver. Mientras la reforma laboral esté ahí, va a haber formas de contratación, va a haber encadenamientos en la contratación. Con eso hay que acabar. Hay que acabar con los encadenamientos, hay que acabar con los contratos de una hora, con el cartel en el comercio para que alguien trabaje y dura meses porque pesados los seis meses se despide ese trabajador y se coge a otro sistemáticamente. Con esas cosas hay que acabar. Hay que darle una estabilidad. Pero también hay que pensar que si no acabamos con eso tampoco vamos a fomentar el consumo. Y mientras no fomentemos el consumo interno vamos a seguir siendo muy débiles. Vamos a ver todo basado en nuestra exportación. Y eso empieza a ser peligroso también. ¿Por qué es tan complicado derogar la reforma laboral? Porque al final si desde el gobierno están diciendo que debe ser un paso decisivo para frenar el crecimiento que el paro está teniendo, sobre todo en determinadas provincias, ¿por qué no se actúa? Cuanto antes para que la gente lo pueda entender. Porque al final lo estamos poniendo sobre la mesa mes tras mes y habrá quien diga, bueno, y si desde el gobierno se quiere, ¿por qué no se llega a un extendimiento? Bueno, es tan sencillo. Primero, porque para derogarlo, imagino que el gobierno lo quiere hacer vía parlamentaria y por lo tanto necesita los apoyos necesarios para hacerlo. Y por otro lado, porque imagino que los lobbies empresariales van a seguir haciendo presión para que eso no suceda. La reforma laboral tiene dos problemas importantes. Uno, que tiene que ver con el equilibrio en la negociación colectiva. Lo rompe, ya que hace que los trabajadores tengan un plazo de un año para negociar su convenio colectivo una vez caducado, si no hay nada que diga que tiene una vida indefinida. Y dos, que prevalece el convenio de empresas sobre el convenio sectorial. Por lo tanto, nos encontramos empresas que firman convenios por debajo de los convenios sectoriales. Eso, ¿qué hace? Pues ha bajado los salarios de una manera terrible. La reforma laboral lo que ha hecho ha sido empobrecer a los trabajadores y trabajadoras. Y eso no tiene justificación. Y todo en base a que había que exportar, había que vender, había que vender, había que vender. Siempre hay países que van a vender más barato que nosotros, siempre va a haber gente que va a exportar más barato. Ahí no está la competitividad. Hay que ser conscientes, ¿no? Al final de la situación que España en este caso ocupa. Claro, claro. España necesita invertir en industria. Necesita crear un tejido industrial importante y fuerte. Porque es la única forma de la cual seamos competitivos y además seamos punteros. Y no el ejemplo es Alemania. Potencia industrial. Una industria muy potente, muy fuerte. Pero claro, hay que competir en la industria. Y Burgos no es un mal ejemplo. Y siempre lo digo. Tenemos mucha industria. Pero hace falta más. Y hay que seguir trabajando en ella. El potencial está ahí, ¿no? El potencial está ahí, pero hay que aprovecharlo. Hay que traer más. Se habla de la derogación de la reforma laboral. Y se pone sobre la mesa de nuevo el salario mínimo. Se habla también de esa cuestión. Que yo creo que además, bueno, lo hemos escuchado mucho en las últimas semanas, en los últimos meses. Porque es una de las principales reivindicaciones sindicales. Aunque aumentarlo, no se puede dar la situación que están viviendo muchos hogares. Trabajadores empobrecidos. Es necesario elevarlo. El hecho de que aumente quiere decir que directamente va a repercutir en los bolsillos. Te lo pregunto también, Ángel. Porque hay muchos que dicen, bueno, en el momento que se uva nos vamos a beneficiar todos. Y esto tampoco es así. Bueno, vamos a ver. Nosotros llegamos más allá. Nosotros lo que decimos es que queremos salarios en los convenios colectivos de 14 pagas a 1.000 euros. O sea, un salario mínimo anual de 14.000 euros. De eso estamos diciendo. ¿Hay muchos trabajadores afectados por el salario mínimo interprofesional? No. No tantos. Sí en aquellos sectores que no tienen regulación de convenio. ¿Hay muchas categorías afectadas por el convenio? Sí, indirectamente. No directamente porque hay muchas en los convenios colectivos que están por encima. Pero sí indirectamente. Porque, lógicamente, cuando subes los salarios más bajos va a tirar hacia arriba en una cadena. Pero, sobre todo, sobre todo, la importancia del salario mínimo interprofesional. Es que muchas de las prestaciones de desempleo y de otro tipo de prestaciones están ligadas a él. Por lo tanto, es importante tirar para arriba de ese salario para que todo el mundo tenga garantía de que va a tener un salario o unas condiciones dignas para poder vivir. Porque tú lo decías antes. Nos encontramos, sobre todo, con muchos trabajadores pobres. ¿Se puede vivir hoy con 1.000 euros? Yo lo empiezo a poner en duda. Y ya no es una cuestión de una familia. Es cuestión de un único trabajador que tenga que pagar la luz, la calefacción, el gas, la hipoteca. ¿Se puede vivir con 1.000 euros? Hay que plantearse las cosas. Y, a su vez, pretendemos que esa persona consuma. Se compre un coche, se compre una lavadora, amueble su cocina, arregle no sé qué problema que tenga. Y volvemos al principio. Si no se consume, hay un sector clavio estratégico que al final no crece, sino que destruye. Con lo cual, estamos viendo que es un círculo. Si volvemos a los datos del Ministerio de Empleo, Ángel, se vuelve a confirmar la tendencia de las mujeres como rostro del paro. Esto es una de las cuestiones que no nos quitamos tampoco de encima. No, 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 es una realidad. Además, es que hay 620 paradas más. Varones 357, mujeres 620. O sea, el paro sigue creciendo en el colectivo mujer, pero el doble. El doble. Al final es una... Y hay que poner recetas en la mesa. Esto hay que involucrarse en esto. Ahí es donde quería llegar yo, porque al final, no sé si se trata tanto de fomentar como de poner medidas clave. Al final, quiero decir, se está viendo que además no es una problemática únicamente de vulgos. Esto está extendido en el conjunto, de manera generalizada. ¿Es necesario aplicar al final algún tipo de incentivo, algún tipo de medida que afiance o que reduzca esta situación? Mira, si hay que hacerlo, que se haga. Pero que se haga pronto. Porque igual hay que... Igual es que hay que hacerlo. Porque igual no hay otra forma. Y como no hay otra manera, habrá que hacerlo. Pero no puede ser que, por el hecho de pertenecer a un sexo o a otro, haya más desempleados de una forma o de otra. No tiene ningún sentido. Porque no hay una ocupación que digamos que sea masculina. No existe. Eso ya no existe. Por lo tanto, esto no tiene ningún sentido. Estamos viendo también mes a mes las comparaciones con el mes anterior. En este caso vemos el incremento. Si lo comparamos con el año anterior, pues parece que no estamos tan mal. Pero yo no sé si debemos consolarnos con aquello de no estamos tan mal o al final hay que tener en cuenta el comportamiento que se está teniendo, las previsiones que se están manejando. Porque claro, de seguir así, llegará un momento en que no es que no estemos tan mal, sino que hayamos superado los niveles del año anterior. Vamos a ver. Ahora mismo la variación anual es de 1.375 parados. Pues menos, es el 6,75 parado. El 6,75% menos en variación anual. Es una variación importante. ¿Es para estar satisfechos? No. Mientras haya parados y paradas no podremos estar nunca satisfechos. Tendremos que buscar la fórmula para que eso no suceda. Y para que quien esté en esa situación esté el menor tiempo posible y esté cubierto de la mejor manera posible. Porque esa es otra. La prestación que cobran que los parados con la reforma también se le ha metido un hachazo impresionante. Por lo tanto, eso tampoco puede ser. Y sobre todo, los colectivos mayores de 52 años. Y digo de 52 años. Es importante que el gobierno cambie la legislación del gobierno anterior donde pasó a los parados de más de 55 años un salario hasta la edad de jubilación si no encontraban empleo. Lo ideal es que encuentren empleo. Lo ideal es que tengan trabajo. Pero todos sabemos que una vez que se sale con ciertas edades del mundo laboral es muy complicado volver a él. Por lo tanto, hay que bajarlo a los 52 años como estaba anteriormente. Para que todo el mundo por lo menos tenga una prestación que le permita vivir. Pero partiendo de eso, lo ideal es que todo el mundo tenga un trabajo. Pero un trabajo digno. Yo no quiero que nadie tenga que vivir de una subvención ni de un... No, no. Viva de su trabajo. Pero cuando no hay más remedio, pues tiene que ser a través del desempleo. Fíjate, es importante esto que dices, Ángel, porque entramos en la recta final del año. Y en unas semanas estoy convencido que vamos a empezar a escuchar balances de lo que ha sido el año 2018. Y sobre la mesa se va a poner el diálogo social de una u otra manera. Por parte de las administraciones así se va a hacer. Estoy convencido. Y se hablará precisamente de esas centenares de personas que al final han podido acceder a un trabajo en Burgos. Gracias a esos acuerdos que se alcanzaron. Y decías, bueno, es que no hay que conformarse solo con eso. O no hay que abocar a determinados colectivos a que únicamente encuentren trabajo en ese ámbito. Que es quizás la sensación que algunos puedan tener. Porque al final cuando determinados colectivos únicamente acceden al trabajo de seis meses en seis meses. A través de determinadas convocatorias esto desespera también. Lógicamente. Yo entiendo que la gente que está en esa situación esté desesperada y cabreada. Pues claro que sí. Y sobre todo cuando diga, bueno, si yo todavía tengo una edad para poder trabajar. ¿Por qué se me saca del mundo del trabajo? ¿Por qué se me deja fuera? Yo creo que las empresas no son capaces de ver el potencial que hay en personas de 40, de 50, de 50 y tantos años, de 60 años. No son capaces de ver ese potencial. Hay un potencial de experiencia, de ganas de trabajar y de ganas de hacer cosas. Y por lo tanto, si hay que aprovecharlo. No se nos olvida a nadie que el potencial real que tenemos son las personas. Y más ahora en estos momentos de políticas digitales. Donde todo eso va a cambiar a una velocidad que nos va a sorprender a todos. Lo importante son las personas. Hay que ser conscientes al final del factor, ¿no? Para poder atender también la realidad que tenemos entre manos. ¿Qué previsión se maneja de cara a estos últimos dos meses del año? Ángel, teniendo en cuenta el comportamiento que está teniendo en Burgos el paro. Y que el mes de octubre nos ha dejado ese casi millar de desplazos. Bueno, pues te voy a contar lo que yo quiero que pase. Es que se reduzca el desempleo. Y tengo confianza en que se va a reducir el desempleo. No tengo datos. Yo no soy el ministerio. No soy la patronal. Pero me gustaría que se reduciese el desempleo. Yo creo que con los paraos solamente hay que hacer una política. Que es la de buscar empleo. Nada más. Bueno, vamos a confiar en que así pueda ser, Ángel. Que la próxima vez que nos veamos me puedas decir. Por fin hablamos de un mes en el que se ha generado empleo. Un mes malo. De los tradicionalmente malos. En nuestra provincia. Y además vamos a intentar hacerlo también fuera de esa estacionalidad. Que a veces marca indiscutiblemente ese comportamiento. Sabemos que la Navidad está ahí. Que la recta final del año está. Pero vamos a ser optimistas. Vamos por lo menos a lanzar un mensaje de optimismo a aquellos que nos siguen. Y que estarán pendientes también de poder encontrar trabajo. Ángel, vamos a estar muy pendientes también de comisiones. En esta recta final. En las próximas semanas. Porque sé que tenéis movimiento. Que seguís con las reivindicaciones. Que seguís sobre la mesa con esas peticiones. Que no olvidéis. Hablamos de pensionistas. Hablamos de trabajadores. Hablamos de muchas reivindicaciones. Y como siempre te agradezco mucho que hayas estado. Este ratito con nosotros continuamos. Gracias.